Vivir cosas diferentes, cosas que impresionan. Cuando piensas que nada te puede sorprender porque ya lo has probado todo, siempre hay un lugar reservado a eso que llaman miedo, respeto, incertidumbre. Llega un momento en el que nada vuelve a ser como antes. Carreras de camiones, carreras de inmensas moles de más de 5.000 kilos y 1.000 caballos. Bueno, Antonio, esto más que un camión parece un avión. Tenemos aquí un joystick con botones que me entran ganas de disparar. Sí, tiene pinta de la palanquita de un avión para disparar, pero no, bueno, es una palanca en cambio, es normal y corriente. Sí que es cierto que tiene ahí un par de interruptores que se usan para las medio marchas, como en un camión de serie, porque de hecho el cambio que nosotros tenemos es un cambio de serie, por reglamento tiene que ser así. Lo que pasa es que de las 16 marchas usamos solamente dos. Y todo lo demás que ves aquí, pues bueno, podríamos compararlo al volante de un Fórmula 1. Lo que pasa es que como nosotros tenemos espacio, pues lo tenemos puesto ahí en el cuadro este y con relojes más grandes. Y bueno, lo único que tienes que irte fijando es en la pantalla que tienes aquí, que es la adquisición de datos, que te muestra mucha información y nada más. Todos aquellos botones son los interruptores del agua de frenos, de intercooler, de motor, que esos se dan al principio de carrera. Y solamente el de motor, en caso de que sube la temperatura del agua, se da. Aquí en el volante lo que sí que tengo es el botón de la radio, tengo el botón para cambiar las páginas del dashboard. Así que bueno, principalmente esto es lo que hay aquí dentro de la cabina del camión. Bueno, Antonio, aparte de no salirme, porque yo no sé si voy a ser capaz de conducir esto, aquí tengo que estar especialmente atento. Sobre todo cuando vas en carrera, a todos los que llevas alrededor. Tenemos esa camarita que me sirve de espejo retrovisor, porque aunque tengo los dos espejos retrovisores, cuando llevas a uno pegado detrás, por los espejos hay veces que no lo ves y tienes que ir muy atento a los movimientos y las maniobras de los demás. Entonces ahora que me lo has explicado todo, ¿cuál dices que es el botón para arrancar? Bueno, ya que te lo he explicado y que ya estás listo, el botón para arrancar es contacto ahí en el rojo y el botoncito de arriba. Pues venga, que ya está tardando en subir. Venga, vámonos. Hacía tiempo que no tenía un cosquilleo como este en la tripa al probar un coche de carreras. Ahora ya mete, como si metieras tercera, que va a ser séptima. No, ahí, no, ahí, eso es. Ahí. Y ahora ya solamente séptima y octava. Lo que tienes que hacer es lo que te digo, enseguida cambiar. A ver, cambia. El tacto del cambio es duro. O sea, hacer una carrera con este cambio, aunque sea o lo sea, para adelante y para atrás, ojo, ¿eh? Sí. Me parece increíble lo pequeño que se hace todo en un camión. Cuando en un coche de carreras normalmente pasa lo contrario. Es muy pequeño y el circuito parece muy grande. Pero esto es al revés. Pues imagínate ahora con otros 25 camiones como este. Hay muy pocas carreras en las que salgas con el camión intacto. No sé, me encanta la sensación. Es algo totalmente nuevo, diferente. Es emocionante cuando tienes un cacharro de esto. No sé, te sientes poderoso, te sientes alguien. Oye, aquí, ¿cuándo empiezo a frenar? Cuando vas a 160. Cuando vaya a 160. Cuando vayas, hay que empezar a frenar como en los 150 metros. Es muy difícil cogerle el tacto al freno y cogerle el punto de frenada. Porque el buen tiempo, ¿dónde se hacen los camiones? En las rectas, no. El buen tiempo está en la frenada, paso por curva y aceleración. Sientes cómo se mueve la parte de atrás. Notas cómo el limitador de velocidad hace tope. ¡Qué gusto! Es impresionante. Me encanta la frenada que tienes. Es que parece que nunca vas a parar y al final, cuando pisas, paras. Va a llegar el momento de ir a buscar la vuelta rápida, ¿eh? Sí, ya, prepárate. Ahora, cuando entremos en meta, acelerale a fondo. Dice Antonio que le acelera a fondo. Yo no sé si es consciente de con quién se ha montado. Lo has cogido confiando. Hay que dejarlo que suba mucho de vuelta. Y ahora, cuando empiezo la recta, es el momento que más me gusta. Eso de acelerar a fondo. Ir a 160 con un camión de estos es un orgasmo automovilístico. O sea, me parece impresionante. Vea, a fregar. Ay, que nos pasamos. Ay, ay. Eso es lo que pasa cuando vas... ¡Qué susto! Con un aparato de 1.200 caballos sin control de tracción. Ahora vamos a correr un poquito más a ver qué tal se lleva esto. Uy, qué temblor. La frenada, bajas un poquito de marcha. Esta curva me sigue dando un miedo terrible porque ya vas en bajada y hay una frenada muy fuerte. Y la verdad que me parece espectacular. Ahora, desde luego, para coger confianza con un camión, tienes que hacer muchos más kilómetros que con un coche, ¿eh? Hay que acostumbrarse a los movimientos, las inercias, las reacciones. Todo pasa mucho más despacio. Es decir, cuando tú quieres ir a un sitio, no vas inmediatamente. Tardas un poco en llegar. Cuando quieres frenar, no frenas ahí. Tardas un poco en llegar a la frenada. Desde luego, creo que este es el artefacto más divertido que he conducido nunca jamás. Son las sensaciones que transmite. No se parecen absolutamente a nada. Pocas, muy pocas, son las competiciones que en España congregan a tantos aficionados. La razón es sencilla. La gente demanda espectáculo. Es difícil experimentar con otros vehículos las sensaciones que se viven al pilotar un camión de competición. Pasar por curvas a más de 150 kilómetros por hora con un aparato que pesa más de 5 toneladas y tiene más de 1.000 caballos solo se puede calificar de una forma. Espectacular.